Madrid, 9 menos 10 de la noche. 400 personas se agolpan en la puerta del Hotel del Atlético. El objetivo, arropar a su equipo. A las 8.51 llega el autobús del equipo. Simeone y el Mono Burgos sonríen. Godin saluda a la afición. La cara de Torres lo dice todo. Los jugadores se quedan en la escalera contemplando el espectáculo. Los jugadores lo viven así. La ficción lo siente de verdad. Se ve a un solo emocionado. Simplemente emocionante. El Mono Burgos y el profe Ortega salen a saludar. Mientras Cristiano Atlético deja muy claro que tiene la copa. Esta instala está muy loca. Lo que debemos ser la grada. Lo que se cae a la boca. Queremos la arroba. Esta instala está muy loca.